Terrible momento lo de ayer, o sea, empezó muy tarde, pero se fueron, o sea, se fue todo rápido, toda la carrera, así que eso fue una media mala experiencia. Pero bueno, ahora lo más tradicional es ir a ver los altares en Día de Muertos, hoy es el Día de Todos los Santos, vamos a ir a ver todos los altares y pues homenajear a los difuntos que ya no están con nosotros en estos momentos, pero antes, miren, otra vez estoy disfrazado del personaje que les mencioné en TikTok, pero también hice una mejora. Soy un doctor malvado, así que, pero bueno, vamos a empezar con esto. Vamos a ir a dos casas primero y voy a ver qué puedo ver en este momento. Vamos a ir a estos dos hogares, así que, bueno, amigos, no me había acordado de esto, pero bueno. Deja, les cuento algo. Lo que vamos a ver ahorita es algo emotivo, ya que uno de, uno que era un compa mío que desafortunadamente ya no está, ya no está aquí con nosotros, así que por eso. Casi nunca me gusta hablar sobre malas noticias, pero vamos a ver su altar, que de verlo me da escalofrío, no sé por qué, pero bueno. Vamos a ver el altar. Ay, no, amigos, no me lo creo, creo que estoy viviendo. No me lo creo, amigos, o sea, me da, no sé, me da mucho escalofrío de ver esto, pero así pasó, pues, así es lo que pasó. Desafortunadamente, pues, era mi compa, pues, lo conocí, pero, pues, pero bueno, ahí estamos homenajeando a un amigo, pues, pero bueno, sigamos. Así son las cosas, amigos, pero ahora vamos a ir a otro, a otro hogar. Mira qué bonito lo hicieron. Me gusta este tipo de tradiciones, ya que es muy bonito y de color, muy colorido y todo. Wow. Muy nostálgico, pues, lo que ha pasado. Todo se ve bonito acá, pero miren, vamos a intentar grabar por acá. Wow, qué bonito va a estar, ¿verdad? Los corredizos y... Bueno, pues, ya estuvo aquí. Sí, decoró muy bonito el lugar, así que... Wow, la decoración sí está muy bonito. Muy buena decoración. Esto, wow, sí está muy bien. Wow, se ve muy, muy bonito. Así que se esforzaron mucho. Así estuvo esto, amigos, desafortunadamente, pues. Pero, pero bueno, vamos a seguir con los altares de Día de Muertos, así que... Pero, vamos a ponernos la máscara. Pero bueno, amigos, vamos pa... Bueno, amigos, aún sigo con la búsqueda de altares. Pero bueno, vamos a ir a buscar más. Aún así estoy buscando un dónde, pero... Fui a una calle y no hubo nada. Pero, ya vamos a... Ya encontró otro lugar, pero... Donde hay un altar, pues, allí. Pero bueno, vamos a seguir con esto. También les voy a contarles algo. Bueno, amigos, lo que pasa, lo que voy a comentar esto. El altar que acaban de ver es mi tía, pues. Pues que desafortunadamente tampoco ya no está con nosotros. Por eso como que no me gusta estar hablando de malas noticias, ya que es algo muy personal. Como es Día de Muertos, pues, hay que rendir homenaje a los que ya no están en este lugar. Bueno, así son las cosas. Pero bueno, vamos a continuar esto. ¡Oh, qué chido! Miren, amigos. El niño que yo vi apenas es el niño disfrazado de Poppy Playtime, Poppy o como se llama. Pero bueno, está chido. Vamos a grabar esta parte. ¡Guau! ¡Qué bonito lo que pusieron en la Serrin! Las cosas que... Las que ella utilizaba. Gracias a los que viven en ese hogar, porque me dieron macatamales. Así que muchas gracias. Aunque no traje ofrenda, nada, pero... Les agradezco mucho. O sea, bueno, vamos a seguir con esto. Aquí estamos en otro hogar más. Y es como trae un nuevo vestido de patrina. ¿Estás de catina? ¿Estás de catina? Sí. Me gusta este tipo de tradiciones. Me gusta. Ahí se puede ver como anda haciendo tortillas. Ahí es donde calentaban las tortillas. Muy bonita ofrenda. Y detenerles su navegación. Y los cocidizos están muy bonitos. Ahí era su máquina para coser. Pero bueno. Me dio más macatamales. Así que muchas gracias a esa familia. Se los agradezco. Aunque no traigo ofrenda, pero pues... Gracias. Pero bueno. Vamos a seguir grabando otro altar más. Pero esta vez va a ser muy especial también. Vamos a grabar con esta. Bueno, amigos. Aquí lo que va a ser especial ya que este altar es de Amitiba. Que desafortunadamente ya no está con nosotros. Aquí se puede ver a Amitiba. Hace un año pues ya... Ya no está con nosotros. Este es muy especial ya que pues... Mi familia se estuvo muy enfocada ahorita haciendo... Haciendo esto. Haciendo los macatamales. También mi familia se estuvo haciendo lo del... El altar. Este bonito altar. Espero que... Espero que mi tío esté con nosotros. Y se puede ver las cosas con las que mi tío hacía. Esta fue su... Su última comisión fue en 2019 antes de la pandemia. Ah, por cierto. Mi tío... Siempre fue... Siempre ha sido el encargado del pago de la linterna. Ahí se puede ver... Lo que representó pues. Ahí se puede ver. Ahí se está representando el pago de la linterna. Ahí están las flores de Tepasocchi. Que va en directo al camino donde... Donde va a estar mi tío. Pero bueno. Como les repito. No me gusta estar... Hablando sobre malas noticias. Pero pues... Ni modo. Así son las cosas. Y pues que... Esto es un homenaje a toda mi familia. Que ya no está. Y a mi compa. Él es Rafael Soto. Era artesano. Y miren que bonito altar. Falleció en 98 años. Y pues... Pues aquí... También van a estar... Me refiriéndole. Ahí se puede ver todo el caminito. Les presento a la familia Soto Tamayo. Que manda saludos desde Los Ángeles. A Los Ángeles. A Los Ángeles. A toda la familia. A Los Ángeles, California. Sí. A mis hijos. A Sergio Soto. A Giovanni Soto. Y a mi esposa Marilena. Sí. Y a mi hijo que está aquí. Se llama Alexis Soto. Y a mi hermano. En su rile. Y a mi hermano. Sí. Sí. Igualmente. Wow. Ya cada vez. Más personas me están conociendo. Eso me pone feliz. Pero bueno. Vamos a seguir grabando los altares. Sí amigos. También por aquí va a haber familiares. Así que. Vamos a ver qué. Y se puede ver que ahí tiene su comida. Las cosas que él utilizaba. Y los que más utilizaba. Los que de sus gustos. Pero bueno. Aquí se puede observar. Ella es mi madrina. Que desafortunadamente. Ya no está. Aquí en este. En este mundo. Aquí se puede observar el video. Cuando. Cuando ella pues. Cuando mi madrina pues. Mi vida. Pues. Desafortunadamente. Ya no está. Con nosotros. Como les digo. Aquí se puede ver. Los dos de listo. Aquí se puede ver. El nombre de. De mi madrina. Y. Y se puede ver los nombres. Aquí se puede ver. Las cosas que utilizaba. La señora. Hacía piñatas. Y el caminito. Te pasó chido. Aquí se puede ver los gustos. Las. Las cosas que utilizaba. El. Señor. No. Hablan. La casa. Voy a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Vamos a empezar con esto. Feliz día de muertos amigos. Bueno, ustedes lo que están viendo este video ya pasó pero... Ahora vamos a hacer otra parte más... ...nuevo e interesante. Por primera vez... ...vamos a hacer un primer videoblog en el Pantheon. Wow, wow. Nuestro primer videoblog en el Pantheon. Por... ...por el día de muertos. Antiguos amigos del canal reconocerán esta parte. Traten de adivinar en donde es. Pero mira... Por acá se puede ver... ...todos los... ¿Cómo se puede decir? No sé cómo se dice. Se puede ver todas las... ...personas... ...que... ...¿Cómo se puede decir? Nunca los he dicho. Todas las personas están ahí... ...acompañando con sus... ...sus... ...seres queridos que ya pues... ...que ya no están... ...de hace mucho tiempo y pues aquí están... ...recordando... ...acompañándolos. ... ...como ustedes recuerdan... ...yo tenía ganas de hacer este videoblog... ...antes... ...en la parte del Pantheon. Pero... ...como ustedes ya saben... ...ya se los he contado... ...me enferme... ...bien harto... ...en la última vez... ...que fue en el 2019... ...me enferme mucho... ...que pues... ...ya no se armó esto... ...pero luego llegó la pandemia... ...llegó el año pasado... ...el año pasado... ...sí dejaban... ...pero nada más un cierto tiempo... ...pero bueno... ...vamos a... ...seguir... ...grabando... ...en donde podemos... ...donde... ...que... ...a ver todos los... ...dijuntos aquí. ...aun seguimos... ...en el Pantheon... ...de aquí de Aranza... ...hay que tener respeto... ...pues... ...a estas personas... ...que... ...marcaron... ...historia... ...oh... ...y quien apareció... ...por aquí corriendo... ...ajá... ...hola... 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 ...amiguito... ...hola... ...amiguito... ...ya nos hicieron unboxing... ...sí... ...y que más... ...que opinas... ...de este día... ...buena pues... ...nos vemos primito mami... ...adiós... ...suscribanse... ...sí... ...aquí hay más... ...personas... ...acompañándose... ...con sus seres queridos... ...es allí... ...ese de estar con exorbitados... ...hola... Gracias. Gracias. Por acá es la entrada, así que así es todo pues para recordar a nuestros queridos. Aquí es por la, para como les digo reconocen este lugar amigos, traten de adivinar. Aquí se puede ver, como hay muchas personas que vienen pues al panteón, pues muchas personas pues vienen a, los vienen a comprar aquí en este lugar. Gracias. 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 Hace un chingo de calor amigos, más que una paleta con eso, estoy bien. Bien fría pero bueno. Aquí se puede ver la tumba de mi tía. Amigos, aquí se puede ver mi tío. Aquí esta pues, esta es su tumba pues. Aquí es donde pues, fue donde pues me enterraron pues. Pero bueno, aquí esta. Aquí como pueden ver pues, aquí no ha fallecido pero, pero esta es la tumba de su abuelito pues. Pero pues hay que, todos hay que tomarle respeto pues a él. Todos hay que homenajearlo y respetarlo. También como un papel de gato. Un saludo al amigo Juanca que nada para grabar. Ahora estamos aquí acompañando a nuestros seres queridos que se nos adelantaron Juanca. Ánimo. Saludos. Saludos amigos. Bueno amigos, ya pasamos un buen rato aquí. ¿En qué consiste este día? me van a estar diciendo. Aparte de que sea celebrar a todas las personas que ya no están con nosotros. Rezan en las tumbas donde pues recientemente, donde fallecieron este año y finales del año pasado. Le rezan y luego pues, como de agradecimiento pues le dan ofrendas. Sí, les dan fruta y pues como ayer también, como fueron a visitar los hogares donde fallecieron pues, este, pues es que les agradecen pues dando nacatamares y pues bueno. Es lo que consiste este día, de día de muertos. Pero también es para estar celebrando este día. Estoy en medio de la nada amigos. Me encontré este capo por ahí, pero miren. Muchas personas. Sí. Muchas personas. No. Ella. Es lo que sale aquí. ¡Gracias! 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 Aquí está saludando ¡Gracias! 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 Un saludo ¡Gracias! Pues bueno amigos ya estuvo por hoy de estar grabando en altares por hoy Entonces eso ya fue todo amigos así que... Te beso y... Nos vemos en el próximo video ¡Gracias! Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!